Muy buenos días, hoy en su programa Lo que ellas quieren seguiremos con esto que es conciencia de éxito. ¿Usted ha deseado? ¿Y de qué manera desea? ¿Se le cumplen sus deseos? Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de esto precisamente, de una de las leyes universales dentro de la conciencia de éxito, que es la ley del deseo. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren. Un programa de reflexión y autoanálisis, con la doctora Alicia Soltero. Muy, pero muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando en este su programa Lo que ellas quieren. Muy de estreno, he de decirle, muy de estreno. Entre musiquita, voz, introducción. Está así como, padre, ¿no? Año nuevo, estreno de vestiduras, se dice. Bueno, pues como ya escuchó usted, vamos a estar platicando el día de hoy dentro del tema de la conciencia de éxito. Porque una cosa es tener éxito y otra cosa es tener conciencia de éxito. Sí, es algo completamente diferente y el éxito no nos va a llegar si no lo hacemos consciente. Y dentro de las leyes, porque en esto de conciencia de éxito entran leyes, entran energías, entran obstáculos, entran ayudantes. Entonces, esta semana pues estamos hablando sobre las leyes. Y hoy yo le voy a platicar acerca de la ley del deseo. Hay una enorme diferencia entre desear y merecer. Yo puedo desear muchas cosas, pero si no tengo la creencia de que las merezco, lo más seguro es que no me van a llegar. No basta con desear. También es preciso saber que uno lo merece. Cuando yo deseo cosas, pero digo, no, pero ¿cómo a mí me va a llegar esto? O sea, la verdad, no me siento un merecedor de... Pues simple y sencillamente el universo no lo concede. Concedido no llega, ¿no? Para que sus deseos sean puros, usted debe de creer genuinamente que usted merece lo que quiere. ¿Qué es lo que usted desea? A ver, vamos a hacer una lista de deseos como pedirle al niño Dios. ¿Qué es lo que usted desea? Y luego vamos viendo de todos estos deseos de cuáles yo me siento merecedora o merecedor. Porque a lo mejor yo deseo tener una familia unida, pero siento que no lo merezco porque yo no fui buena hija con mi mamá. Y entonces, como me dijeron, el que al cielo escupe le cae, porque yo no sé, nunca entendí esa parte de los refranes dentro de la familia. En mi casa son muy de dichos, se habrá dado cuenta. Este, y bueno, cuando uno hacía alguna fechoría normal de adolescente, no crea que algo así como extraordinario, había la frase de, ok, hija, el que al cielo escupe le cae. Yo decía, bueno, ¿y eso qué significará? ¿Quién sabe? Pero lo que queda claro es que seguramente, como yo no fui una buena hija, porque también otra de las creencias muy generalizadas entre nosotros es que el que es buen hijo es buen padre, es buen esposo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues va a recibir todas las bendiciones y los regalos de la vida. Pero si nos detenemos un poquito, ¿qué significa ser buen hijo? ¿Significará lo mismo que obedecer? ¿Significará cargar con los papás toda la vida? ¿Significará demostrarles que hicieron una buena labor y que ahora podemos volar con nuestras propias alas? ¿Qué será ser buen hijo? ¿O qué será ser buen padre? ¿Proveer todo el tiempo? ¿Llevarlos a los mejores colegios y poderlos pagar y traerles un dron de Navidad y que cuestan una lana y es el único niño que tiene un dron? ¿O es el único niño que tiene el último juego y por eso yo soy un buen padre? ¿O significará poner límites y decir hasta aquí sí puedes y hasta aquí no? Si se da cuenta, a veces estas creencias son las que nos atoran en muchas ocasiones para poder sentir que merecemos. Como que tengo que hacer algo para merecer, ¿sí? Tengo que hacer algo para merecer. Como que estoy obligada a hacer algo. Por ejemplo, si saqué buenas calificaciones, merecía a lo mejor el premio tal, ¿no? Si pasé de año me lo merecía y este no te lo mereces, pues quedó a veces como tatuado, ¿no? En el alma y hoy, aunque deseemos muchas cosas, a la hora de que revisamos nuestra lista, podemos decir es que la verdad no me lo merezco. Y yo escucho en muchos pacientes y en amistades y en personas muy cercanas es que la verdad es tan buen hombre que no me lo merecía o fue tan buen hijo que no me lo merecía, ¿no? Como que nos merecemos lo jodido. Entonces, vamos viendo que yo puedo desear, pero si yo siento que no lo merezco, pues entonces no va a llegar. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para que este deseo sea un deseo puro? Primero, que la motivación de ese deseo debe de estar como muy claro, ¿no? Yo puedo desear que le vaya mal a mi comadre y ahí mi motivación es otra cosa, ¿no? Las motivaciones deben de ser genuinas, deben de ser sanas, deben de ser respetuosas de usted y de los demás. Las motivaciones también que están basadas en el temor o en la duda pueden crear una energía muy densa y estas emociones se van a originar en la necesidad o carencia y entonces envían una energía de escasez. Cuando yo deseo algo desde la carencia, estoy emitiendo, ¿se acuerda que ayer hablábamos de la ley de la manifestación y del magnetismo? Estoy emitiendo una energía de escasez. Cuando yo deseo desde el porque no lo tengo, ¿sí? Entonces, la energía que estoy enviando con ese deseo es de escasez, de carencia, de necesidad, de pobre, ¿no? Pero cuando yo digo, me gustaría, mi vida es rica, es muy rica, mi vida es plena, vivo bien, claro, me encantaría tener tal cosa, pero la verdad no la necesito para ser feliz. Soy feliz con lo que tengo, sí, me gustaría tenerlo. Eso es como soltar, porque cuando usted quiera algo hay que dejarlo ir, ¿sí? Entonces, entre el merecer y el desear, primero tenemos que limpiarnos de esta creencia de condición, de que debe de haber, debo yo de haber cumplido una condición antes para merecer lo que deseo. Pues no, ahí le va, esta es la noticia. Usted, no hay ninguna condición que usted deba de cumplir. Usted merece lo mejor, ¿sabe por qué? Porque es una herencia divina. Lo mejor, merecer lo mejor en la vida es una herencia divina, es un legado divino. Si me pongo un tanto espiritual y religiosa, vamos a hacer un símil. Usted tiene unos hijos y claro que usted quiere que sus hijos tengan lo mejor, ¿verdad? Y muchos padres de familia trabajamos y guardamos y hacemos un capital y un patrimonio porque queremos heredárselo a nuestros hijos. A veces nos vamos al otro extremo al grado de amarrarnos la tripa y no disfrutar lo nuestro para que a nuestros hijos les quede más. Error también, ya en otro momento lo platicaremos. Pero sí, de verdad decimos, bueno, realmente esto lo estoy disfrutando y el día que yo ya no esté, pues que lo disfruten mis hijos. Porque eso es lo que queremos, que ellos estén bien. Todos queremos, todos los padres queremos que nuestros hijos estén bien. A veces las motivaciones no son muy claras ni son muy sanas, pero claro que todos queremos que nuestros hijos estén muy bien. Nosotros, mortales, queremos que nuestros hijos estén muy bien. Ahora, imagínese, pues el patrón, ¿no? El patrón nos tiene una herencia divina y también quiere que merezcamos lo mejor y que tengamos lo mejor. Simple y sencillamente, solo por eso. Es nuestra herencia divina. No hay ninguna condición. Nos han hecho creer que sí, ¿eh? Nos han hecho creer que hay que sufrir para merecer. Esta es una creencia muy arraigada. ¿Qué le parece si la vamos borrando y sacando de este año, no? Este año que no rife, que no sea dentro de las creencias que vamos a tener en este nuevo año que va iniciando. No hay que sufrir para merecer. Porque ya alguien vino a hacernos esa tarea. Nosotros venimos a merecer, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios siempre ha sido y siempre será verdaderamente merecedor de todas las cosas maravillosas que este abundante universo tiene para ofrecernos a todos nosotros. A mí en particular me gusta mucho más esta creencia que el del sufrimiento para merecer, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el deseo. Usted puede desear muchas cosas, pero también debe de tener conciencia de merecimiento. Y independientemente de lo que usted haya hecho, sus comportamientos no necesariamente son usted. Son solamente comportamientos. Y siempre podemos rectificar. No hay una condición. Quédese con eso. Usted merece lo mejor porque es una herencia divina. ¿Va? Vamos a ir a una breve pausa. Le voy a dar nuestras vías de contacto para que se ponga en comunicación con nosotros y decirle que las preguntas del día de ayer, las afirmaciones del día de ayer, ya están en una nota en Facebook, Alicia Soltero Medios, para que usted las pueda realizar. Y el programa ya está en YouTube y ya está en Facebook para que usted pueda darle una repasadita el fin de semana que tenga el tiempo. Nuestros teléfonos, 3122-4200, 3122-4266, Twitter, Zona3 Noticias, arroba Zona3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero, Facebook, Alicia Soltero Medios y tenemos un WhatsApp, 3318-807641. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y la invitación es, está en pie, me están diciendo, me encantaría, René, decirte con una frase cómo mejorar la relación con tu mamá. Pero, así como no hay divorcio con anestesia, no hay mejora de la relación con la madre en un proceso. Vamos a iniciar el próximo 18 de enero, por la mañana, el taller de relación madre-hija. Ojalá nos pudieras acompañar y, bueno, es un trabajo bastante lindo, un trabajo más una vez por semana, hora y media. Y vamos a tener trabajo semana con semana de tal manera en donde el objetivo es que al final del taller tú hayas sanado la relación con tu mamá. Y esto no significa que tu mamá te vaya a aceptar. Significa que tú, tú vas a sanar la relación con tu madre independientemente si te acepta o no te acepta. Esto es por la mañana, el 18 de enero. Y por la noche, a las 7 de la noche, vamos a iniciar el taller de Viviendo con Conciencia de Éxito. También están cordialmente invitados. Los informes los puede tener en el 33 44 58 66 y terminación 77. O al celular triple 3 4 50 88 88. O mándeme un correo a cursos arroba aliciasoltero.com. En breve vamos a subir la invitación a Facebook para que usted se comunique, reserve su lugar, porque tenemos espacio reducido. No crea que son así como 50 agentes en el taller, sino Dios guarde. Usted se va con nada y son talleres en donde usted se lleva material, usted trabaja durante toda una semana con cada uno de los materiales de las clases que trabajamos en el día a día. Ojalá nos pueda acompañar, René. Sí, y ahorita contesto una pregunta que tengo aquí. Ok, dice que le gustaría poder compartirme su historia. Bueno, pues con mucho gusto. Aquí estamos como para escucharla. ¿Y qué más tenemos por aquí? Déjeme veo en WhatsApp. Ok. Dice presente. Ay, Memo, ya tenía un buen que no te leía. Muchísimas gracias. Mi comentario al tema de hoy. Yo sé que el programa del jueves 29 de diciembre era de retransmisión. ¿Podrían enviar el vínculo de dónde se encuentra el programa de antemano? Muchísimo. Ok. Bueno, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, Alicia Soltero Medios. Ahí lo encuentras. En YouTube te metes a Alicia Soltero Medios y listo. ¿Sí? Y ahorita te lo mando. Y luego Carlos dice, tengo mucho que agradecer a la vida y creo que ya estoy en edad de merecer una bella novia. O de Pérdiz una amiga con derechos o de Pérdiz una amiga con derechos o empezamos mal de Charlie, ¿eh? Entonces, ante esa petición te vaya a llegar algo porque no escucho y ahorita cuando vaya llegando, transcurriendo el programa te vas a dar cuenta por qué, ¿no? Siempre he tenido la creencia de que no merezco eso y la he estado cambiando. Pero, muchas gracias, qué bueno. Eso es importante que cambies esa creencia. Porque tener una amiga con derechos, lo que hay detrás es no quiero tener un compromiso. Y entonces hay que tener como muy claro, de verdad, muy, muy claro esta parte de qué es lo que sí quiero, ¿no? Dice, hay una frase que usted ha dicho y me gusta mucho, pero no la recuerdo completa. Dice, tengo derecho a cambiar de opinión, a decir que ya no. ¿Qué más sigue? Pues, no sé, mira, digo tantas cosas que se me van ocurriendo. Será, y hacer lo que se me da la gana, a lo mejor. Digo, eso es lo que se me antoja como para completarla, ¿eh? Es que tenemos derecho a eso. A ver. ¡Ay, qué bonitas violetas! ¡Ay, muchísimas gracias, eh! Y ya estás participando para tu, para el CD, Lupita. ¡Qué hermosa esa violeta! Está muy preciosa. Ya sabe que a mí me encantan las violetas. Dice, ok, voy a dar el reporte, no es de mi programa, pero con mucho gusto lo paso. El señor Carlos nos comenta que está en la recaudadora 114. Digo, por si usted va a querer ir, mejor ni vaya, porque se les fue el sistema de hace una hora. O sea, hay cientos de personas haciendo fila. Este, y dice, no cabe duda, nuestro gobierno es malo hasta para cobrar. Bueno, si usted va a ir a hacer pago hoy a la recaudadora 114, como que no vaya, ¿eh? Mejor hoy no, déjelo pasar, porque esto está, no tienen, este, no tienen sistema, ¿sí? Bueno, ok, le decía yo, cuando usted quiera algo, déjelo ir, déjelo ir. La necesidad o la desesperación no le van a ayudar a conservar lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque van a crear ciertas limitaciones a nivel energético, a nivel, como dicen los chavos, vibra, ¿no? El paso inicial para tener un logro es deshacerme de mi creencia de necesidad, de que lo necesito. No, yo necesito para vivir aire, agua, alimento y un techo. No necesito más. No necesito auto, no necesito viejo, no necesito, no necesito. Me gustaría tener. Entonces, lo primero que usted necesita es deshacerse de la creencia de necesidad. Otra de las cosas que necesita deshacerse es de este merecimiento condicionado, ¿no? Otro es renunciar, liberarse de sus apegos, que esto se logra mediante la renuncia. Cuando yo digo, renuncio a querer tener esto. Si es para mí, por derecho, llegará. Voy a hacer lo que me corresponde. Y lo voy a hacer de la mejor manera. Porque lo que es mío, es mío. Y si no, renuncio, no a esto. Por ejemplo, no es que yo renuncie a este teléfono. Renuncio al apego de este teléfono. ¿Sí? No es que renuncie a esta relación. Renuncio al apego a la necesidad de esta relación. ¿Sí? No está renunciando a su meta ni al deseo. Está renunciando al apego a su necesidad desesperada de que las cosas sucedan. Eso es a lo que vamos a renunciar. Renuncio a esta necesidad desesperada de querer tener algo, ¿no? Su motivación será entonces el temor en lugar de la confianza, en lugar del deseo puro. Porque cuando yo deseo desde el miedo de no tenerlo, entonces mi motivación es, ¿se acuerda que decíamos? Nuestra motivación tiene que ser genuina. Y una motivación del deseo no es genuina. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que nosotros necesitamos empezar a hacer. Y vamos a ver qué es lo que vamos a empezar a hacer. Déjeme checo mis apuntes. Porque es too much. Ok. Vamos, usted va a hacer una lista. Este es ejercicio para esto, ¿eh? Va a hacer una lista de 10 cosas que usted realmente desee. 10 cosas que realmente... No antojo. No antojo. Porque a veces lo que tenemos es antojo. No. Algo que realmente deseo. Y esto va a ser para entender mejor el origen real de mis sentimientos de valor y merecimiento, ¿no? Ahorita le voy a dar unas preguntas. Pero primero, hágase una lista de 10 cosas que usted realmente desee. A ver, ¿qué será? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué es lo que usted está deseando? Y hágala. Digo, si ahorita usted va manejando, pues por supuesto que no. Puede pensarla. Si luego llegando a casa o a su oficina, empieza. A ver, ¿yo realmente qué desearía? ¿Sí? Y luego se va a dar cuenta que muchas veces eso no es tanto un deseo, sino un antojito. Tengo antojo de. Y es muy diferente tener antojo a tener hambre. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bueno. Este, vamos a ver estos deseos. Si usted se acomoda ahorita en el corte, porque ahorita voy a ir a corte, que se fija que bien portados estamos, cortitos los cortes. Bueno. Usted va a hacer, ponga de perdida unos tres deseos mientras me voy a corte. Y luego regresamos para que con este material usted trabaje, ¿sí? Vamos a una brevísima pausa. Le recuerdo nuestras vías. WhatsApp 33 18 80 76 41. Twitter, arroba Zona 3 Noticias, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. Y a ver, ya tenemos estos tres, tres cosas que usted realmente desea. Es así como diez, tres cosas. Digo, la lista es de diez, pero ahorita para trabajar. El día de hoy, este, vamos a poner solamente tres, ¿no? Dice, yo deseo tener mi casa. Esa es una. Dice, si tengo la carencia que ya sufrí demasiado y ya merezco ser feliz, es válido el pensamiento. Soy Patricia Mendoza. Bueno, para ti, pues yo creo que ya se acabó, ¿no? Es así como, a ver, mi dosis de sufrimiento ya, ¿verdad? Bueno, esa es una buena creencia. Qué bueno, me da gusto que de perdida la tengas, ¿no? Dice, Sergio, cuando era niño no me permitían sentarme a la mesa sin antes haberme ganado la comida. Hoy quiero sentirme merecedor. Uf, qué fuerte, Sergio. Qué fuerte. Este, bueno, pues ahora es como, eso era de pequeño, ¿no? Eso era de pequeño. Una pregunta, Sergio, ¿tienes sobrepeso? Me encantaría saber, ¿tienes sobrepeso? A ver, a ver, tengo varios años deseando que mi esposo me vea como mujer sexualmente y a partir de que me embaracé a él, ese aspecto le es muy indiferente y nuestra relación a la larga se ha vuelto agresiva. ¿Será que mis reclamos desesperados me están boicoteando, que no me sentí merecedora de saludos, buen día y muchas gracias? Sí, mira, pero aquí, este, la motivación, acuérdate que hemos hablado de que la motivación tendrá que ser genuina. Yo creo que el hecho de desear que otro ya, ahí ya, es algo que yo no puedo controlar. Yo deseo que el otro me ame, yo deseo que el otro me vea como mujer, yo deseo no, porque esta motivación no es, no es, no depende solamente de ti. Y entonces, cuando ya hay otra persona implicada, yo deseo que mi marido deje a su amante, no, bueno, pues, digo, dicen que Dios ni cumple antojos ni endereza jorobados. Cuando estamos hablando del deseo puro, cuando tú dices eso, estás, tu motivación es desde la necesidad y desde la escasez y desde la carencia. Claro que el otro está haciendo unas envergüenzadas si tú quieres, pero, pero no vamos a hablar del otro, vamos a hablar de ti, ¿no? Es como, yo me vivo como carente de reconocimiento de parte de mi esposo, ¿sí? Yo no, tal, quizás yo no me siento sexy o quizás yo no me siento bonita o quizás yo no me siento, y tal vez, este, por eso yo reclamo, ¿no? Mi ser sexy o mi ser una mujer deseable no depende de que el otro lo haga, me deseo, no. O sea, no, no, no va por ahí, ¿sí? No va por ahí. Entonces, este, eso, eso es, por eso quería yo ver los deseos, porque a veces cuando yo deseo algo, está implicada otra persona y nuevamente le reitero lo que he venido diciendo desde que yo estoy en la radio. Bueno, nunca vamos a tener el control de lo que otra persona quiera o haga, de lo único que puedo tener control en la vida es de mis pensamientos, noticia, y ahí va a desencadenarse cómo me voy a sentir, cuáles van a ser las emociones que voy a estar viviendo, dependiendo de dónde yo estoy enfocando mi atención, ¿sí? Bueno, vamos a revisar estos tres deseos y vamos a hacernos una pregunta, bueno, tres preguntitas que tengo aquí para usted. ¿De qué manera le han dicho sus padres u otras personas que no es merecedor de algo? ¿De qué manera? Piénselo un poquito. ¿De qué manera le han dicho sus padres u otras personas con autoridad para usted, con autoridad para usted que no es merecedor de algo? Porque a veces las personas solamente nos dicen que no se puede, no que no lo merecemos, que no se puede, que usted no puede hacer eso en este espacio, pero eso no significa que usted no lo merezca, ¿sí? Usted inmediatamente lo traduce como no lo merezco, ¿no? Este, entonces, esta parte sí es importante que usted la clarifique. ¿De qué manera? Y usted se va a poner a pensar, y bueno, mi deseo será que, por la verdad, nunca me han dicho que no lo merezco, ¿no? Con excepción de Sergio que me decían, no te puedes entrar a la mesa hasta que te merezcas la comida, ¿no? Este, segunda pregunta, ¿cree que usted no está a la altura, que hay algo que hace falta en usted? Ahora, ¿de ser así, qué es? Por ejemplo, yo no merezco tener, este, un buen trabajo porque me hace falta preparación, podría ser, ¿no? Me hace falta algo, ¿qué es preparación? O yo no merezco tener un buen hombre en mi vida, ¿por qué? Pues no sé por qué, porque en mi familia nunca han tenido buenos hombres, siempre ha habido puro gañán en la familia. Y eso se llama, este, una lealtad invisible, ¿no? Tengo que ser leal a mi clan, porque si todas han tenido a puro mugrero, pues yo cómo les voy a salir con un buen marido, ¿no? Y esa es otra creencia limitante. Tercer pregunta, ¿siente usted que tiene que hacer algo, no sé, probar algo, o de alguna manera ser diferente con el fin de ser merecedor de algo? Si su respuesta es sí, ¿qué? ¿Qué es lo que usted tendría que hacer o tendría que probar? O en qué tendría que usted ser diferente para poderse merecer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, dice, y esto tiene mucho que ver con la relación con la madre, ¿no? Es que yo creo que tengo que, y aquí voy a contestar un inbox que me platica una persona, que su madre la rechazó y que pusieron un negocio de comida y que, bueno, primero fue varias veces, la rechazó porque se casó con un hombre que a ella no le gustaba. Por fin la perdonan, había necesidad en su casa, ella pone un negocio de comida para que lo trabajen sus padres. Con el tiempo dicen los padres que siempre no quieren el negocio, cierran el negocio, retiras tus cosas y luego descubres que tus papás tienen, se siguen dedicando al negocio de la comida, ¿no? Y claro que me siento engañada, que me siento como traicionada, como percibí deshonestidad de parte de mis padres. Mira, voy a explicar un poquito este asunto de los papás. Ahí lo que está respondiendo es la niña. Cuando nosotros somos niños, lo único que nos da certeza de poder sobrevivir aquí es nuestros padres. Y por lo tanto, los idealizamos. Porque si los vemos realmente como personas, no, por supuesto que estaríamos en riesgo. ¿Por qué? Porque vemos a la persona. Nosotros estamos viendo el ideal de los papás. La mamá que siempre me cuida, el papá que todo lo puede. Si hay un relámpago, corremos a la cama de los papás, como que si se cayera la casa, la de los papás no se cae, ¿verdad? Pero este es un ideal que todos tenemos cuando somos pequeños. Necesario, por supuesto, esto es necesario que idealicemos de esta manera a los padres, porque no soportaríamos ver a las personas. Cuando somos adultos, de hecho, cuando somos pequeños, en la vida nos imaginamos que nuestros padres puedan tener relaciones sexuales. Y hay muchos adultos que ni siquiera lo pueden concebir. Es como no, 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 no. Como que son asexuados, casi ángeles. Cuando somos adultos, sabemos que hay una parte humana de nuestros padres y que, claro que nos desilusiona, porque no son divinos, ni son celestiales, ni son omnipotentes, ni omnipresentes, ni omnipudientes, ¿no? Este, y entonces nos topamos con la humanidad de nuestros padres. Pero como adultos, como adultos, ya tenemos muchos recursos para poder seguir viviendo aún con esta realidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que descubro que mis padres son humanos y que tienen una parte deshonesta. Pero la que está respondiendo con toda esta tristeza es la niña. Y, pues, tú ya eres un adulto. Y tenemos que aprender a ver esa parte de los padres y a honrar, a honrarlos aún con esa parte. Que, bueno, este es un trabajo, es un proceso y es un trabajo del que trabajamos y manejamos mucho en el de relación madre-hijo, ¿no? Entonces, bueno, este, nada más como para darte una introducción a esta parte. Sí, no es que te hayan engañado, no es que dijeron, ajá, vamos a engañar a nuestra hija, para, no. Como cualquier humano, dijeron, ¿para qué tenemos un negocio compartido? Y esto es un probable, estoy haciendo una inferencia, a lo mejor ni siquiera pensaron eso, pero probablemente. Si nosotros podemos hacerlo con lo que tenemos y, como estamos viviendo desde la carencia y desde la escasez, pues, ¿para qué le compartimos a ella, no? Y entonces, mejor, digo, este, tú y yo lo hacemos, esposa, y la hija, pues, ya no entra y ya no tenemos que compartir. Y hubiera sido lo mismo si yo me asocio con ellos. En el momento que ven que eso funciona, pues, mejor me quiero quedar con todo, ¿no? Este, no es, no, bueno, vamos a comer. No, esa es nuestra parte humana. Y las personas que viven desde la carencia y desde la necesidad y desde la escasez, pues, no se dan cuenta que el pastel es tan grande que si me lo como yo solo me empacho. Entonces, no compartimos, lo quiero todo para mí, para mí. Pero eso es muy humano, ¿no? Esto es parte humana. Que no lo podemos concebir en los padres, no, pero ese ya es nuestro problema. Pero es la parte humana, ¿de acuerdo? Ok, este, vamos a corte y regresando vamos a dar algunas afirmaciones que usted podrá empezar a aplicar con respecto a este deseo. Pero antes de, y en el corte, piense un poquito. ¿Qué revelan las respuestas a las preguntas anteriores de usted? Dicen que usted no es merecedor. Entonces, si es así, quiero decirle que no está demostrando una verdad sus respuestas. De hecho, este sentimiento de no merecer proviene de, en realidad, de su miedo o de la necesidad de poder de otro, no suya. ¿Sí? Porque acuérdese que merecer es nuestra herencia divina. Vamos a corte y ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. Y bueno, afirmaciones que también estarán posteadas en el Facebook más adelantito. ¿Qué afirmaciones podríamos poner para este asunto del merecimiento? Pues simple y sencillamente, ¿qué merezco lo mejor? Punto. Recordarme todos los días que merezco lo mejor. ¿Por qué? Porque es mi herencia divina. Punto. ¿Sí? Entonces, usted podría repetirse todos los días antes de salir a casa. Bien. Vida, allá voy. Merezco lo mejor porque es mi legado divino. Esa podría ser una de las mejores afirmaciones. Otra, pero claro, para esto primero tendría que clarificar sus motivaciones. Sé lo que quiero, porque si me sale como Charlie de que creo que ya merezco tener una novia, pero me doy con una amiga con derechos, pues entonces no está claro el deseo, ¿no? Sé lo que quiero y sé que está disponible. Sé lo que quiero y sé que está disponible, ¿no? Otra es, merezco cosas buenas y experiencias maravillosas. Todas las que a usted se le ocurra con respecto al merecimiento, ¿eh? Tres, que se aprenda de memoria, ¿no? Este, me dice, yo deseo ser madre, lo deseo con toda mi alma. Muy bien. Desde ahí está bien formulado el deseo. Deseo ser madre. Una cosa es deseo tener hijos. Ahí ya la motivación no es genuina, porque siempre lo he dicho. Yo quisiera tener un teléfono nuevo, un auto nuevo, una casa nueva, pero eso no me da la identidad de, ¿no? Con respecto a la maternidad es deseo ser madre y está muy bien formulado ahí. Y deseo que el hombre que amo sea el padre, pero él no me ama. Ah, bueno, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Las personas en quien confío me aconsejan conocer otras personas y sé que tienen razón, pero si lo hago no estaré siendo yo. Nunca he sido de salir con chicos si no me gustan realmente. Sé que no es normal, pero yo soy así. El problema es que me conformaría con tener un hijo del hombre que amo, aunque después no lo viera más. Y por lo que estoy escuchando, eso no me va a funcionar. Claro. No te va a funcionar, ¿sí? Mis dos deseos. Ser mamá nuevamente y concretar el proyecto de la compra de mi casa. A ver, Cari, muy bien ahí esta parte, ¿eh? Es como muy bien elaborado la petición. Llegar a las cosas que realmente deseo fue sencillo. Son las mismas que solicité el 21. Ahora el trabajo es deshacerme de la necesidad, del merecimiento y el tema de la renuncia. Muy bien, pues a trabajar, Norma, ¿sí? Terminar de pagar mis deudas, tener mi propio negocio. Lo que deseo. Ok. ¿A quién? Confirmo. Yo deseo un buen trabajo y un carro nuevo. ¿Cómo tengo que pensar? Bueno. Ahí va. ¿Se acuerda de las tres preguntas que le acabo de leer hace un momentito? Eso le van a dar una respuesta de si realmente se siente merecedor de tener un buen trabajo. Y si le hiciera falta algo, ¿qué sería? ¿Sí? Dice, deseo dedicarme a lo que más me gusta en la vida, la música. Pero quisiera mi libertad financiera para poder dedicarme de lleno. Ok. Quítale el pero. Porque el pero cancele el deseo primero, ¿sí? Deseo dedicarme a lo que más amo, que es la música. Pero, entonces, ahí ya. Así como que hay una creencia atrás de que los músicos se mueren de hambre, ¿no? Deseo superar la falta de mi padre. Deseo ya no pelear con mi hija de cuatro años. Bien. A ver, Angélica. Lo primero es pedir las cosas en positivo. Qué bueno que me mandas este mensaje porque cuando yo hago una petición, tengo que hacerlo desde lo positivo, no desde lo negativo. ¿Qué es lo que deseo? Tener una buena relación con mi hija de cuatro años. Y eso de que tú te pelees con la hija de cuatro años, aquí debe de haber un adulto. Y los adultos no peleamos con los niños de cuatro años, ¿sí? Dice, a mí cuando era adolescente, mi madre siempre me decía que los hombres me buscarían solo para acostarse conmigo. Sufría mucho escuchar eso de mi madre y muy dentro de mí no estaba de acuerdo. Nunca tuve una relación estable y yo nunca acepté eso, pero caía en relaciones tóxicas. Siempre he creído que me merezco un buen hombre. ¿Va? ¿Y luego? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas gracias. Sí, este año también se va a regalar. Seguimos con esto. Yo creo que lo bueno se debe de conservar. Se regala el CD de la semana para que usted lo tenga, ¿no? Entonces, usted se anota a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestro Facebook o a través de este teléfono. Y claro que sí, por supuesto que usted puede participar en este regalo que prepara producción para usted. Déjeme ver qué otra cosa tengo por aquí. A ver si hay alguna pregunta. A ver, a ver, preguntas, preguntas. Es que le posteé los 10 deseos. Déjeme ver a ver si tengo alguna pregunta. Ok, Karina. Primera vez que te escucho y me pareció excelente el programa. Karina Vargas, todos los días estamos aquí a las 11 de la mañana hora del centro para que nos sintonices. Sí, muchas gracias. Oye, que estamos transmitiendo en vivo. No me habían dicho. Estamos transmitiendo en vivo. Qué bueno para que usted nos los lea también. Y aquí ya están posteadas las preguntas. ¿En qué estoy enfocando mi conciencia? Esas son las de ayer para que usted también las lea y haga la tarea. A ver, pues parece ser. No, en Watts tengo así como muchísimas. Dice, ¿qué quiero que tengo, qué puedo, qué complemento para que se pueda lograr lo deseado con lo posible? Ok, muchas gracias, Memo. Muchísimas gracias por tu comentario. Oiga, pues ya me tengo que ir. Mil gracias. Pero mañana, si Dios lo permite, en punto de las 11 de la mañana hora del centro, 91.5 FM es la cita. Soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Hasta mañana.